Chalón. Hoy elevamos nuestra oración a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo para adorar y bendecir su gran amor y pidiendo su protección y nos llene de bendiciones. Libere a los cautivos, sane a los enfermos y en sufragio por las almas del purgatorio. Por la paz del mundo, por nuestras intenciones que escribimos aquí y por las que tenemos en nuestro corazón. Todos unidos en espíritu y con fe y amor esperamos la voluntad de Dios. Así sea. Rosario de la sangre preciosa En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu aprendamos a orar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos Por Cristo nuestro Señor Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Primer Misterio La mano derecha de nuestro Señor Jesucristo es clavada Por la preciosa llaga de tu mano derecha y por el dolor causado por el clavo que la atravesó que la preciosa sangre que brote de ella salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas almas Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llueve señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Inclinando la cabeza Que la preciosa sangre Que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Santuario del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Segundo misterio La mano izquierda de nuestro Señor Jesús Esclavada en la cruz Por la preciosa llaga de tu mano izquierda Y por el dolor causado Por el clavo que la atravesó Que la preciosa sangre que brota de ella Libere a las almas del purgatorio Y proteja a los moribundos De los ataques de los espíritus infernales Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana nuestras heridas En el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lluegue Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Tercer Misterio Por la preciosa llaga del pie derecho, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, que la preciosa sangre que brota de ella, cubra los cimientos de la Iglesia Católica, contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llueve Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Cuarto misterio. El pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, que la preciosa sangre que brota de ella, nos proteja en todos nuestros caminos, de los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llueve Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la Cabeza Por la Cabeza de Jesucristo Dios para la Cabeza de Jesucristo Dios para la Cabeza de Jesucristo Dios, llueve Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la Cabeza de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Preciosa de Jesucristo San Juan, al pie de Jesucristo Amén por nosotros. Dios Espíritu Santo Santísima de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Fundamento de Jesucristo Auxilio de Jesucristo Sangre de Jesucristo Comandante de Jesucristo Sangre precioso Sangre preciosa de Jesucristo Palabra de Jesucristo Sangre de Jesucristo Lava los pecioso Sangre de Jesucristo Te los suplicamos Protege de Jesucristo Sangre de Jesucristo Te adoramos Sangre preciosa de Jesucristo Te adoramos Sangre preciosa de Jesucristo Te adoramos Sangre preciosa de Jesucristo Consagristo Consciente de Jesucristo Madre María Y con mi amor Y con mi amor Y con mi amor Sangre pudieran ser Y con mi amor Y con mi amor